¡Aplausos! ¡Ey! Bueno, ahora sí, vamos a continuar, seguimos con... ...dirigido por este gran amigo, el trancista... ...ella está representando al grupo de danzas... ...desde la Ferroquia José Luis Tamayo. ¡Aplausos para la candidata! ¡Aplausos para la candidata! María Esperanza de la Cruz. Desde Salinas, José Luis Tamayo. Así que vamos ya lo grito a solicitar... ...a pedirles que aplaudan a cada una de las candidatas. ¡Aplausos para la candidata! es la señorita Carla García La institución que este año nos ha venido colaborando y ayudando en la programación del festival y que el día de hoy va a ser su presentación también dentro de la danza A la señorita Génesis Salto Mera que camine un poquito hacia adelante hacia la parte central del escenario a la señorita Génesis Salto y al público pedirle su caluroso aplauso para la señorita vamos a ser testigos de esta elección Génesis Salas de Colibrí desde Chone su hermoso vestuario que la acompaña el día de hoy así mismo pues vamos a llamar a la señorita Evelyn Segura de la Maripa Chonta, Cuero y Bambú desde Guayaquil Chonta, Cuero y Bambú parte de nuestras culturas esta diversidad cultural que nos muestra que nos brinde Ecuador le pedimos a la señorita Ellen Chata que nos acompañe un poco por favor gracias a su aplauso compañeros vamos con esos aplausos demostremos verá que vamos a hacer la elección por aplausos teniendo en cuenta por favor los compañeros asimismo la señorita María Esperanza de la Cruz desde Salinas grupo de danza San Rafael Salinas, José Luis Tamayo presente una de nuestras últimas provincias creadas en Ecuador y como anfitriona tenemos a la señorita Carla Garcías del grupo Progreso Juvenil Salango bueno esa ha sido la participación de nuestras candidatas esperamos de ustedes el aplauso para saber cuál es la que ha ganado vamos a nombrarla ahora sí como ya las conocemos vamos a nombrarla y por favor por favor vamos a elegir aplausos para la señorita Génesis Alto para la señorita Evelyn Segura la señorita Ellen Checa bien tenemos entonces a continuación a la señorita María Esperanza de la Cruz y la señorita Carla García del Progreso Juvenil Salango bueno aquí estamos con los compañeros de Cereza y concordamos nosotros ¿verdad? que ya tenemos aquí casi un empate tenemos un empate ¿verdad? entonces vamos a pedirle por favor vamos a pedirle que nos acompañe o pase un poco al escenario un paso al frente a la candidata de alas de colibrí Génesis Salto y a la señorita Evelyn Segura de Chonta Cuero y Bacú bueno ahora sí ellas serían nuestras dos candidatas finalistas para la elección de la señorita Bandeña Bonita aplausos para Génesis aplausos para Génesis alas de colibrí de Dechone y bueno nos acompaña también ahí al frente el representante de Chonta Cora y Bambú Evelyn Segura aplausos esto sigue empatado compañeros esto tenemos que elegir una vez a ver Evelyn Segura aplausos para Génesis Salto aplausos 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 bien aquí con los compañeros ah ellos quieren el público está pidiendo que den un pequeño bailecito allí a ver este DJ si nos acompaña los directores de los grupos por favor le ponen una pista cortita ahí a cada una de sus representantes los compañeros de alas de colibrí ya coordinamos con el compañero alas de colibrí de la música que le dio la pista que le dio póngale un extracto para que nos demuestre esos dotes de danza así mismo el compañero de Chonta de acuerro y bambú pedirle al señor sexto pincai que nos va a comprar ok listo ya estamos corriendo de acuera de acuera certos sí Vuelve la doble más buena para sanar el corazón Vuelve la doble más buena para sanar el corazón Lo que la manzanilla hecha a la venta morada Y nadie en tu amor es nuevo, el viejo no vale nada Y nadie en tu amor es nuevo, el viejo no vale nada Eso, vamos, dejemos el baile para después Ahora que queremos elegir la manteña Aplausos para Génesis Bueno, como saben decir el payasito, ¿no? Hasta ahí va ganando ella Primera candidata, continuamos A ver esa marimba que suene, ese cunudo que suene, vamos, hágalo Eso Vamos, chonca, cuero y bambú Listo DJ, ahora sí Bueno, vamos a elegir a la señorita Manteña Bonita 2017 ¡Ey, vamos! No se escucha, Génesis, no se escucha, Evelyn ¿Qué pasó? A ver, esto sí que está difícil, compañeros Y eso que ya han bailado Aplausos para Evelyn Aplausos para Génesis Miren, esto está difícil Ya estoy sudando más aquí por elegir a la manteña ¿Cómo le digo? Sí, Evelyn, bueno, decidamos Que la ganadora es Que la ganadora es La señorita Representante de Alas de Colibrí Señorita Manteña Bonita 2017 Del Festival de la Balsa Muchísimas gracias, compañeros Vamos a continuar Seguimos con la programación A ver si el compañero Nildo La señorita La señora Jacqueline, por favor Que nos donó la cinta Pero que Significan O tienen un significado especial Para Esta institución Entonces Vamos A Mencionar Me siento de verdad Muy alegre Y muy orgullosa De haber quedado Como en la manteña Bonita Y nada Me encantan sus fiestas Y sus costumbres De verdad Que sigan adelante Y que sigan siempre Con sus fiestas Todos los años Que son muy tradicionales Y nos ayudan A conocer más Sobre su cultura Sí Sí, primera vez Muy interesante La verdad Nunca había venido Me gusta mucho Su cultura Sus rituales Y todo lo que Ellos nos pueden ofrecer Muchísimas gracias Personas que voluntariamente Se ofreció Y dijo Si hay que ayudar Hoy Hay muchas cosas Que se pueden decir De mi cantón Su gastronomía Su cultura O sea Hay muchas cosas Que se pueden decir de él Somos oficialarios Vamos a continuar Vamos a la botella De la balsa Y Claro Los invito Todos están Que vayan a visitar Nuestros cantonchones Tanto Guanabí Se pueden gustar Tanto por su gastronomía Su cultura Sus tradiciones Van a aprender mucho Y Nuestra gente Se ha caracterizado Siempre por ser Hospitalaria Y muy atenta Con todas las personas Afuera Gracias